Buenas tardes queridos televidentes de Canal 3 Multivisión. El día de hoy vamos a iniciar con una serie de programas donde se van a tocar temas relacionados a enfermedades propias de la mujer. Mi nombre es Julia Rebeca Quesada Pérez, soy ginecóloga y obstetra y pues vamos a compartir algunos temas que consideramos que van a ser de mucha ayuda para las mujeres. Hay temas que da mucha pena el hablarlos con adolescentes, mujeres, hay enfermedades que da mucha pena inclusive el contarle a alguna vecina, alguna amiga, hemorragias uterinas o un tema tan sencillo como es la menstruación. Consideramos que es importante el poder educar a la población, el poder tocar estos temas, el poder informar, el poder apoyar y ayudar, tratar de orientarlos en algunos tratamientos o en la forma en la que tienen que consultar, cuándo consultar para prevenir enfermedades. Muchas enfermedades son prevenibles si se tratan o si se hacen las consultas adecuadas en el momento adecuado. A veces se consulta ya cuando las enfermedades están muy avanzadas, por ejemplo el cáncer, cáncer de cervix, cáncer de matriz como regularmente se conoce en la población. Es una enfermedad que la podemos detectar cuando va iniciando, inclusive el comenzar a tratarlo es bien importante, es muy diferente el tratar una enfermedad cuando está iniciando o cuando ya está en un proceso crónico, que ya los tratamientos ya son más complicados y pues el pronóstico ya es reservado para la vida de la paciente. Consideramos que estas situaciones, estas enfermedades son muy importantes, nosotras como mujeres nos tenemos que cuidar, tenemos que preocupar por nosotras mismas, no tiene que dar pena el consultar, a veces hay mujeres que pasan mucho tiempo con hemorragias y les da pena el consultar y es bien importante que se pueda consultar, se pueden detectar enfermedades y se puede tratar, ya no que lleguen hasta la muerte, sino que procedimientos pequeños en el momento adecuado van a ser un gran cambio en la salud de las pacientes. Bueno, nuestro programa se titula, se llama tu ginecóloga en casa y nuestro eslogan es salud y confianza entre mujeres. Como les mencionaba, no solo es difícil a veces tocar temas relacionados a la mujer y a veces hacerlo con la pareja o con algún amigo o un hombre X, pues da un poquito más de pena. Entonces nuestro eslogan es salud y confianza entre mujeres, queremos que haya confianza, queremos ayudarlos y orientarlas para que haya, sea una mejor calidad de vida, la salud sea mejor, diagnosticar enfermedades a tiempo. Queremos orientarnos también en la salud sexual, es un tema que no se trata en casa. Si somos realistas podemos ver que hay muchos embarazos en adolescentes, vemos en institutos, en colegios o inclusive hay adolescentes que no estudian. Es un problema social que a veces nos da pena tocarlos o nadie quiere hablar de eso, pero es bien importante que se pueda tocar este tema, que podamos orientar a las señoritas, pues para evitar estos embarazos. Para el Ministerio de Salud Pública, una mujer embarazada antes de los 20 años se considera un embarazo de alto riesgo solo por tener menos de 20 años. Por muchas situaciones que se dan en el embarazo hay muchos cambios que podemos ver en este proceso. Estos nueve meses de gestación van a causar cambios en la mujer y consideramos que un embarazo menor de 20 años va a ser de alto riesgo. Si 20 años es una edad de alto riesgo, imagínense señoritas que salen embarazadas 14 años, 15 años, inclusive podemos ver de 13 años, de 12 años. Hay una situación acá para para el Ministerio de Salud y para Guatemala en sí, un embarazo menor de 14 años pues ya se considera un abuso sexual. Solo por la edad, porque es una niña. Yo digo, bueno, son niñas teniendo niñas. Vemos una una adolescente de 16 años sale embarazada, se sale a estudiar, ya luego ¿qué sucede? Es un círculo vicioso, luego va a tener otro hijo, ya no va a estudiar, probablemente son hogares desintegrados, viene otro embarazo, estos hijos ya no siguen estudiando. Entonces vemos un círculo vicioso en el hecho de embarazo en adolescente. Luego no significa que siempre va a ser así, pero las niñas vuelven a salir embarazadas y otra situación. Hay métodos de planificación familiar. Es bien importante que orientemos a nuestras adolescentes, en la escuela, en la casa. Como les digo, es un tema que probablemente da pena a las mamis les cuesta un poquito hablar de esto. Por ejemplo, en las escuelas es un poquito más complicado el poder orientarlas, pero por eso vamos a tener este programa. Nuestra intención es poder ayudarlos, que haya salud y confianza entre mujeres. Dentro de este programa de Tu Ginecóloga en Casa, vamos a tocar temas relacionados al embarazo. El embarazo es una etapa muy importante para una mujer. Sin embargo, hay cosas específicas que tenemos que conocer. Por ejemplo, los controles prenatales, en qué momento lo tenemos que hacer, los ultrasonidos. Hay muchos mitos de decir, bueno, mucho ultrasonido hace daño o no me hago ultrasonido o solo si el médico me dice o no a mí me da miedo, no me lo hago. Pero es bien importante que se puedan realizar los ultrasonidos. Es bien importante que se lleve un control en el embarazo. Hay enfermedades que se dan propiamente en el embarazo y por eso es que se tiene que tener un monitoreo. Recuérdense que ahí ya son dos vidas, es el bebé y es la mamá. Tenemos que tener mucho control de cómo va evolucionando el embarazo. Las vitaminas, el ácido fólico es bien, bien importante. A veces las mujeres se dan cuenta que están embarazadas a los tres meses de embarazo o se hace la prueba de embarazo a los tres meses. Sin embargo, es bien importante que las vitaminas se comiencen a tomar antes del embarazo para evitar enfermedades. Hay enfermedades de unas enfermedades que se llaman del tubo neural. Afectan la columna y esas enfermedades solo las podemos evitar tomando ácido fólico y el ácido fólico se tiene que tomar antes del embarazo. Sí es bien importante que se esté tomando durante todo el embarazo, que se tome el sulfato ferroso y todas las vitaminas prenatales que podemos encontrar en las cadenas farmacéuticas. Sin embargo, es bien importante que la mujer se vaya preparando. Los embarazos tendrían que ser planificados. No tendría que ser, estoy embarazada. No, tiene que ser planificado para estar preparadas, para ver que no haya anemia, para que nuestro bebé nazca bien, para llevar un proceso adecuado. Recuérdense que un embarazo es una gran responsabilidad. No es solo decir, ah bueno, estoy embarazada, voy a tener un hijo. Y no, es una gran responsabilidad. No solo, pues aquí vamos a tocar el tema del embarazo, el control prenatal. Sin embargo, un hijo ya luego vienen muchas responsabilidades, el que vaya a la escuela y todo eso. Sin embargo, el cuidarlo en el proceso del embarazo va a ser muy importante para el desarrollo de ese bebé, el peso del bebé cuando nazca, el poder ver si es un, si es un embarazo de alto riesgo o si no es un embarazo de alto riesgo. Hay criterios específicos para decir, bueno, si una paciente, ya hablamos que si una paciente menor de 20 años es un embarazo de alto riesgo, una paciente mayor de 35 años es un embarazo de alto riesgo. No significa que una mujer más de 35 años no pueda quedar embarazada o no deba quedar embarazada. Hay que evaluar varias situaciones. Sin embargo, el tener más de 35 años ya afecta. O por ejemplo, tener varios hijos o si hay varios abortos, si hay cirugías anteriores, todas esas situaciones ponen en riesgo en el embarazo. Esa es la importancia de que lleven su control prenatal, el administrar las vacunas, el poder tomar las vitaminas, los ultrasonidos. Es importante realizar un ultrasonido en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, el llevar por lo menos cuatro controles prenatales durante todo el embarazo. Por lo menos, eso es lo ideal.